Una situación que a todas luces es una situación ferroviaria anómala. El viernes volvió a haber averías. El viernes un tren que se encontraba en la estación de Calera, en la zona de Calera tuvo que retroceder una situación anodina en el tema ferroviario, tuvo que retroceder a Talavera con viajeros. Nos encontramos con una situación de retrasos constante, contabilizamos en torno a 70 durante los tres meses de verano. Con viajeros y viajeras tirados por las vías, tirados por las estaciones. Una situación que además viene de largo. Esta línea ferroviaria que conecta municipios tan importantes de la provincia como Lopesa, como Calera, como Talavera, como Torrijos, como Illescas, ha ido perdiendo la mercancía, ha ido perdiendo el tránsito de conexiones internacionales como la de Lusitania.